Y agarrad con fuerza la mano del compañero de al lado, por peligroso que este os parezca, porque estamos a punto de entrar en un trachau y canciones, un proyecto de Miguel Noguera, y producciones doradas. El señor Noguera es una especie de trovador surrealista, un superhéroe de lo sobrenatural, un mesías del absurdo, empeñado en llevar hasta las últimas consecuencias su controvertido estado mental. Acompañado por Daniel Granados, Miguel Noguera incluirá la música y la canción en directo, además de la proyección de dibujos y fotografías en su performance más ortopédica hasta la fecha. ¡Viva el PowerPoint! ¡Viva! ¡Viva el PowerPoint! ¡Viva el PowerPoint! ¡Viva! Gracias. Hola, soy el fotógrafo de la revista 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 Hola, soy el fotógraf La revista, hola. Y en un momento dado, pues ahora canciones. Canciones idea. Es decir que, o sea, está más currado que un ultrashow normal. Ha habido más horas. Tienen que pagarle un poco más. Y bueno, el asunto de las canciones, o sea, realmente son canciones hechas bastante rápido. Pero hemos ensayado mucho tiempo esa especie de mierdecilla inicial improvisada. La hemos estado puliendo mucho rato sin que evolucione. Es decir, ese jilguero mal nacido lo hemos estado acariciando mucho esperando que levante el vuelo. Pero no, simplemente ha quedado como muy repasado, muy repasado. Y se producen errores todavía en él, ¿sabes? O sea, que probablemente nos equivoquemos y tal. No, no, en realidad no. No habrá errores, no habrá fallos. De hecho, en Mujeres ricas, en el programa Mujeres ricas, recuerdo una cosa que pasó de verdad. Una de las ricas era como una mujer así como francesa. No sé, tenía un acento raro y ya así un poco mayor. Tenía discotecas. Quizás muchos de vosotros ya sabéis quién es. Una señora así, no sé, no sé cómo se llamaba. Madame, no sé qué. Tenía como unas discotecas y era un poco más trabajadora que las otras mujeres ricas. Era una mujer empresaria, etc. Y en estas confrontaciones que hacían entre la mujer rica X y el entorno de otra mujer rica, en esas confrontaciones ella se encontraba con un compositor de canciones para mujeres ricas. O sea, un tío, un vampiro, ¿no? Un hijo de puta. Se lo encontraba en un restaurante y compartía mesa con él y, no sé, se estudiaba un poco la relación entre ellos, un poco cómo reaccionaba esa gente. Y ella le confesaba una cosa. Le decía, yo compuse una vez una canción. Le decía, pero muy rollo, escúchame lo que te voy a decir. Yo compuse una vez una canción. La compuse en cinco minutos, hace 20 años. Me gustó mucho esa relación temporal de, he compuesto una sola canción en mi vida, rapidísimo, sin ningún conocimiento musical, hace 20 años. Y se puso a cantar la puta canción que le daba vueltas en la cabeza. Y era sobre Marbella y... Marbella, baila Marbella, guapa. Era una mierda. Que ella había conservado en ese momento de creatividad musical único de ella. O sea, condensó todo el Mozart en nada, en cinco minutos de su vida de mujer rica. Y le tenía un respeto a esa canción como para, ¿sabes? Ofrecérsela a un compositor. Y él le escuchaba así como un puto vampiro, como, mmm, mmm, hijo de puta, hijo de perra ese tío. ¿No? O sea, ¿cómo se puede ser tan falso, no? Tan... ¿Te imaginas que ese tío me está viendo por streaming? Ese músico horrible, me está viendo ahora. Tiene un lado así trendy, ¿no? Y... Uy. ¿No? ¿No? El tío es tan hipócrita que es modernillo por otro lado, yo qué sé. Y está mirando eso y... Ay, mierda, me ha pillado este... ¿No? Bueno, en fin. Vámonos. Comer caliente en misa, comer con las manos, mientras el cura habla. Comer caliente en misa, el plato en el regazo, comer mientras el cura habla. El diablo me ayudó a construir esta iglesia a cambio de hacerla sin ventanas. Yo creo que salí, ganando de aquel trato, al fin y al cabo me ayudó. Un cura invertido, un cura en negativo, un cura invertido, con la traquea negra. Con la traquea negra, con la traquea negra. Un bebé de tres meses, un bebé pequeño de tres meses, pero silba muy bien. Pero silba muy bien, súper articulado, súper afinado, como un adulto. Un bebé pequeño de tres meses, pero silba muy bien. Finales en horror, ¿no? ¿Qué hace? A veces hace finales de hecatombe, ¿no? ¡Ah! Se rompió la música. A esto le gusta a él hacerlo. Joder. La idea de que el ave, el tren ave, que no tenga la primera ventana, la luna del chofer, que no la tenga. Que no la tenga, que haya un agujero ahí, el resto bien. Y que lo pongan en marcha a 300 por hora. Y entre aquello aire muy fuerte, una tromba de aire, hasta la última pared del último vagón. Pero que consigan los 300 por hora, ¿eh? Aunque eso sea como un vaso de tubo muy largo, con aire ahí. Que tenga unos motores potentes, unas buenas petroletas. De repente me meto una palabra que no existe, ¿no? Y unas buenas petroletas en los lados, que le permiten, pese a la resistencia del aire, joder, ir a 300. Y el chofer, ¿no? Tiene toda la cara limada, como con brillos ya, brillos del hueso, ya. Tiene momentos ya nacarados. Ya tiene como, como, no sé, un velociraptor en la cara. ¡Ah! Ya no tiene nariz. Esto es lo primero que se va, ¿no? ¿Eh? El punto este de David el Gnomo, esta cosita aquí, los montículos estos, se le han ido hace rato y tiene como un agujero simétrico perfecto. Un speedo. ¡Ah! Los ojos así como, ya como, como dos, como dos piedras de río. Joder, y primera clase está al final, que hay como una brisa rara, como un movimiento, pero que puedes leer el periódico más o menos y tal. Y no es que, joder, ocho vagones por delante, ahí hay como, hay una entrada de aire a 300 por hora, pero claro, joder, va pasando lavabos y tal, y a mí me llega como una brisa. Yo estoy como un señor. Una vieja, una vieja que tiene problemas males, una vecina tuya, que cada vez que te la encuentras en la escalera, te, yo qué sé, te hace como una especie de, joder, un informe de lo mal que está, ¿no? Un informe topológico, rollo, me duele el brazo, no, aquello, el brazo ya, este brazo, ojalá no hubiera nacido el brazo este, tal, unos dolores, es como si en vez de hueso tuviera una serpiente. Quiero decir, el dolor tampoco, quiero decir que igual estaría mejor así. Igual, igual, igual que no tengo hueso, tengo una serpiente y aparte, la, joder, me duele la cadera y, coño, y también el bazo, tal, y está, y tú todo el rato estás como intentando, como, no sé, disminuir, ¿no? Todo ese relato loco, ¿no? Y diciéndole, bueno, hombre, no, hombre, si yo llegara a su edad como está usted, madre mía, ¿no? Yo estoy hecho de goma de los 80, yo no soportaré, tal, no, no, bueno, no lo sé, pero, joder. Luego se ponen un poco orgullosos ahí en ese momento, de cuando tú le dices ese rollo de, si yo, o sea, si yo fuera capaz de ser la mitad que usted a su edad, ahí se les ve un brillo de orgullo, de, es verdad, te morirás, te morirás de cáncer, cabrón, pollón, ¿sabes? Hay un brillo ahí de tú estás hecho con la materia de Satán, ¿sabes? Tú estás hecho cuando ya la tele era en color y toda esta mierda, ¿eh? Con las mujeres, las tetas, no, tú estás hecho de eso, de mujeres con tetas, ¿sabes? Que para ella hay un cambio cultural y toda la gente, todos los cuerpos fabricados a partir de entonces merecen la muerte prematura, ¿sabes? Entonces, joder, estás ahí, ¿no? Como, no, hombre, no, por favor, no, no se ponga así y tal. Y al final la tía, yo qué sé, en estas, ¿no? Que te estaba contando la uña, no sé qué, te dice, abajo no tengo pelo. Te lo dice muy tranquila, ¿no? O sea, te cuela un golazo como de Cristiano Ronaldo de falta. Te dice, no, y abajo, que no tengo pelo, ya, no tengo pelo. Y tú, ya, todavía inconscientemente le dices mejor. Mejor. Es como, hombre, mejor, mejor. Así como un poco tímido. Bueno, mejor, ¿no? Mejor que no haya fibra por ahí, ¿no? Mejor que no haya embrollo, ¿no? No vaya a enganchársele, ¿no? No vaya a tener algún problema ahí con eso que no le sirve para nada, ¿sabes? Mejor quitar, mejor superficie lisa, ¿no? Intentar colarle eso, yo qué sé. Mejor, mejor, bueno, no, mejor que no tenga pelos en el coño, ¿no? Joder, usted me dice una cosa y yo digo la otra, ¿no? Es un perro que en vez de un ano normal, de un punto, tiene una línea, tiene una risa, tiene como un smiley. Es decir, que el ano, el concepto de ano, ese agujero se convierta en una trayectoria. Que la mierda salga en forma de como de desagüe de canal, ¿sabes? Que salga como un tobogán la mierda en sí, ella misma, con la forma de un tobogán. ¿Para qué? ¿Qué va a caer por el tobogán? Más mierda, ¿no? No, que haya una protomierda que se seque rápido y que luego caiga mierda por el tobogán, ¿no? Primero produjo un ñordo que se secó rápido y después empezó a caer mierda líquida por él. Es que sería una buena secuencia, ver un perro así. Primero ves el perro así y dices, coño, ¿qué tiene ahí? Y luego de repente sale como una cosa de arcilla seca, que se queda allí y luego empieza a cagar por encima del tobogán de mierda seca. Uy, 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 ¿no? A la cama no te irás sin aprender, ¿no? Lo considera una lección del mundo eso. Uy, a la cama no te irás sin aprender una cosa más. Hoy he visto un perro cagando con un tobogán. Gente, yo qué sé, abogados, notarios, gente muy válida. Gente que nunca deja de enviar ese mail de respuesta. Muy válida, muy competente. Pero sin brazos, o sea, que lo ves ahí esperando el metro, como un tocho. No tiene maleta ni nada y voy a trabajar ahora. Ni esto puede hacer, ¿no? Voy a trabajar. Se mete en el metro, le abren y tal, y el tío, no sé, juicios, herencias, de todo. Súper competente, no sabes cómo coño lo hace, pero no... Ni un puto brazo. Depositar saliva, no escupir. Depositar saliva, no escupir. Ha tenido un cejel, le ha dado un cejel con la... Que el otro no se entere de nada. Que el otro no se entere de nada. Depositar un gapo. Hacerle una boina blanca. Que el otro no se entere de nada. Seguir siendo tan amigos. Que el otro no se entere de nada. Seguir siendo tan amigos. Este final, ¿no? De Mercedes Sosa, ¿no? Esto era lo que más locos nos volvía. Acábala así como con una nostalgia. Seguir siendo tan amigos. ¿Cómo? Este rollo así de recuerdo. Una noche, ¿no? Es una noche que procura. Dindustria. No, no, no. Ya no, no. ¡No, no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Un habitable que la persona, No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. En un precipicio, erguidos a duras penas, el viento arrastra sus meadas de gorilas orinando en el vacío. Hay una traca ahí, ¿no? Ha hecho un final de horror muy fuerte esta vez. El tío logra sonidos en partes de Sevilla que no os imagináis. Es decir, en estos finales, igual, yo qué sé, en la Torre del Oro hay un sonido como de traca, ¿sabes? Logrado por él, por sus finales de horror, de Lovecraft. Oh, el Pro Evolution Soccer. El juego ese, el pez. Es un juego así, tipo el FIFA, de estos juegos como de videoconsola, de fútbol. Coño, hay un tema ahí que los comentaristas, gramaticalmente, no los han cuidado. O sea, no... Quiero decir que hablan de un modo muy raro y, yo qué sé, siendo fácil decir frases así como de fútbol, dicen frases raras, como cambiadas. Y, coño, hay una que me gusta mucho, que es... ¡Le chutó desde Cuenca! Me gusta que ya chute desde el lugar donde ha de llegar el balón, ¿no? De, lo mandó a Cuenca. No, le chutó desde ahí, ¿no? Desde ese puto sitio ya como remoto. Desde ahí le chutó. Vete tú a saber dónde llegó el balón. ¡Le chutó desde Cuenca! Dice, chut como en una instancia mental de absoluta locura, ¿no? Le chutó desde un lugar en que no sabía ni lo que era él, no tenía conciencia de sí mismo. Fíjate que si va desencaminado que chutó desde Cuenca. Imagínate que al chutar desde Cuenca, al chutar desde ahí, el balón llega exactamente donde tú quieres. Es como al chutar desde la locura, desde la entelequia, desde la abstracción, el balón llega exactamente molecularmente a donde quieres. Matemáticamente a donde quieres. Los concursos de la tele, ¿vale? Concurso en que... O sea, esto lo hacen, yo lo he visto. En que hacen un vídeo que recopila de cada concursante sus mejores momentos. Hay un punto ahí épico de... Bueno, te hemos hecho un vídeo de tus mejores momentos en el programa. Que igual el tío ha estado 20 minutos, 15 minutos en el programa. Y no sé, un tío ahí se ha ocupado de hacer un montaje, de él como fallando preguntas, como sonriendo. ¿Sabes? Sacando ahí oro de la mierda de ese tío. A veces, joder, hay gente muy gris a veces en un concurso, ¿no? Y, coño, sacar de ahí, ¿no? Un poco de... Con algo de Coldplay de fondo, ¿no? Un viva la vida. Tan, 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 tan. Y el concursante haciendo fallidas de estas de... Tan, 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 tan. Coño, la idea de que le digan, joder, te hemos hecho este vídeo y... Bueno, ahí lo tienes en esa pantalla. Y el tío se gira y el puto vídeo, el sustrato de ese vídeo ha sido ese giro. O sea, lo único que han cogido de su paso por el programa ha sido el momento en que el tío se ha girado para ver el vídeo. Como... ¿No? Fíjate, tan, tan, tan... Y sale él como... Tan, 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 tan... Como en loop y tal, como... Un poco de magia. Qué triste, ¿no? Ver que eso, al final, eso es lo mejor que has hecho en ese programa. Un poco más y no lo hace en el vídeo, ¿no? Ha llegado... La magia ha llegado al final. Cuando te has girado para ver el vídeo, el montador ha dicho, bueno, vale, esto lo metemos. Un bar que atropella a los clientes. Un bar, joder, que va rápido. Camarero, por favor, dígame lo que va a tomar rápido. Un cortado, ¿no? Un cortado, ¿no? Viene ya... Un cortado, ¿eh? ¿No? Un cortado... Y el caballero va a hacerlo y ya está ahí el cliente, ¿no? Un cortado... ¿No? Rápido, ¿qué es eso? ¿Qué quiere? ¿Qué va a tomarlo? Es por ahí, por la carretera, ¿no? ¿Qué coño es...? ¿Qué? Un cort... ¿No? Para más que intentar contestar. O sea, quiero decir, ¿por qué pides? Es decir, si ves algo que viene hacia ti, aunque haya un camarero y un bar de toda la vida, apártate, ¿no? No te va a servir el cortado. No va a frenar, ¿no? ¿Qué va a tomar? Sí, póngame un cortado, ¿no? Ya yéndose, ¿no? Un tío... Que tiene la mano hecha a un cristo. Tiene la mano como una raíz de ginseng. Ya cuando era feto, ya los cirujanos empezaron a hacerle puentes extraños con los cartílagos que eran sus huesos por aquel entonces. Empezaron a hacer pruebas de cuánto le podemos joder la mano a un ser humano. Bueno, inyecciones de todo para ver hasta dónde podemos hacer crecer esta escultura. Le ve que este tío, por algún motivo, te quiere señalar en un texto algo. Te quiere señalar una coma que está mal puesta. Y el tío está como... En ningún momento cita las palabras del texto. O sea, el tío se basa en la puta mano esa. Te dice, está aquí la coma, ¿no la ves? Aquí. Y claro, tú no sabes con qué está señalando. ¿Dónde está el puntero? O sea, ¿qué dedo es el privilegiado ahí? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está la punta de lanza? No, no, aquí. Y tú, pero a ver, pero dime... Aquí, aquí te haces así con esa mierda. Aquí, pero a ver, ¿con qué dedo? O sea, ¿dónde está el... O sea, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la diferencia en esta puta mano? ¿Eh? Llena de... El vídeo, ¿no? Está apagado el vídeo. Está apagado el vídeo. La luz de membrana. A ver, el móvil. Las gafas de sol. Las gafas de sol aquí. Las gafas de sol. El móvil. Hemos apagado la nevera. Bueno, ese tono, ¿no? Bueno, ya está. Esto está. Y ya. A ver. A, a, a. La idea de aplicarlo toda tu vida con respecto a la muerte, ¿no? De ya me estoy yendo. De muy pequeño. Bueno, ahora voy al colegio. En vistas a la muerte a los 75 años. Bueno, voy al colegio. Ahora me voy a casar. ¿Eh? A punto de abandonar la habitación de la vida durante 75 años. Bueno, bueno. Nace el primer niño. Bueno, ya me estoy... Ya, vámonos que nos vamos. No, se muere a los... Se muere tarde. A, 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 a. Ah, viene el cuera. La extrema unción. No, que ya el último agudo. Claro, extrema unción. Ya es la última palabra que dirá, ¿no? Que, que, que mate al cura, ¿no? Por ser muy agudo, ¿no? La extrema unción. Como que el tío haya estado preparándose agudo durante 75 años y le salga un agudo, un ahon de diamante. La extrema un... Y el cura, que venía ahí con la cruz y tal, caiga, caiga como el caballo, ¿no? No, mierda. El cura se ha muerto, viene la ambulancia, ¿no? Hay que esperar a otro cura, ¿no? El tío iba, iba demasiado fuerte ya por correrse definitivamente, ¿eh? Y soltó un ahon capaz de matar. Está bien, poder matar ahí con la palabra extrema unción, ¿no? ¡Extrema unción! Un crimen en un hotel. Matan a una familia entera y, yo qué sé, hacen una barbaridad en la bañera con ellos. Yo qué sé, hacen como una especie de sopa... No sé. Y meten una toalla ahí dentro. Tiran una toalla limpia dentro de aquel caldo de familia. La tiran y se preocupan de que la toalla absorba toda la sangre y vísceras de la que es capaz molecularmente, estructuralmente. Que esa retícula se pete de familia aprensada. Como que la toalla diga, no puedo más, no puedo más. Estoy navegando en la mierda esta, pero no admito una sola molécula más de esta gente muerta. No puedo más. Luego, bueno, detienen al tío, el tío se suicida, sacan la toalla y el dueño del hotel... Insisten en limpiarla, que la podemos recuperar, esta toalla. Le digo, no, no la tires, limpiala, ya me la llevo yo a casa. Y el tío, ahí con lejía, tal, en muchos lados, consigue, bueno, a su juicio, que ya esté limpia y la vuelve a meter en el hotel. Coño, y que te digan a ti... No, no, es que esta familia, bueno, que murió y tal, pues estuvo como en íntimo contacto una vez muerta con la toalla. Y, pero ahora está limpia totalmente de esa familia, te lo juro. No hay una sola molécula de sangre o de carne en esta toalla. Yo, aún así, aunque me aseguraran, o sea, me enseñaron unas imágenes de microscopio de esa toalla, rollo... No, no, es que el dueño, el dueño se ha vuelto loco, ha sido el proyecto de su vida. Conseguir eliminar a esa familia para que esa toalla vuelva al mundo, para que era una forma de hacer el duelo. Y, fíjate, esto son imágenes del Hubble, se equivoca de telescopio, ¿no? Son imágenes del Hubble, del telescopio Hubble, mírala la toalla, mírala dónde está. No hay un solo rastro de la familia muerta. Aún así, ¿no te secarías como con una especie de afecto muy fuerte hacia la familia? Como de, ¡ay! No, no, no habría como un respeto muy fuerte ahí. O no, o sea, a ver, habrá gente muy, muy, como muy racional que diga, no, qué coño, yo me seco y, a ver, aquí ya no hay nada. ¿Quién está más loco, no? ¿Ese? Yo creo que el loco es ese. Que le dicen, no, no, esto ha estado imbuido de una familia destrozada con lápices. Y ha estado petado. Y ahora ya no hay una sola molécula. Bueno, pues dámela, yo me seco. Bueno, ese tío es el loco. No tú que dices, bueno, no, a ver, no, quiero usarla. No, ¿por qué? Joder, pues porque, coño, o sea, no sé, un respeto. Es que no, a ver, ya sé que es una toalla, pero, coño, es que ¿por qué no la tiráis o la quemáis? Quemarla, además, ¿no? Algo ritual. No, venga, dámela, dámela. Venga, va. Ese momento, ¿no? De limpiarse el culo. O sea, un tío que decide no limpiarse el culo, ¿no? Con la toalla. El resto sí, ¿no? Las partes y el culo no, ¿no? Relación. Aquella familia que no, hombre, no. No vamos a humillarlos tanto, ¿no? Ese pudor ahí mínimo, ¿no? Ay, esos umbrales, ¿no? Un tío que te dice que esto es el ataúd de su madre. Aquí descansa mi madre. Era una mujer enferma, muy extraña, era un gigante. Y él, aparte, es un enano, un tío muy pequeño. Y encima te dice, me parió con mucho dolor. ¿No? Que no. Además, hay una relación ahí de... Le costó mucho parir a ese pobre diablo. Y era enorme ella. Era como una especie de... Joder, como de barra de barra. Y el caso contrario, ¿no? Un tío como muy grande de... Aquí está mi madre. Mi madre. No se dio cuenta al parirme. Se marchó. Yo ya era así de grande. ¿No? Mi madre. Era pura inteligencia. Era una semilla. Era una semilla la tía. Y yo soy bobo y grande. ¿No? Como que salió de ella sin ella darse cuenta, este tipo. Unas luchas con unos palillos muy gordos. Muy gordos, pero por algún tipo de convención de combate. Solo se lucha con las puntas más puntas del palillo. Haciendo como un tricot muy rápido. Además, son muy jodidos de coger. Tienes que abrazarlos y... Venga, va. Mmm. ¿No? Huele muy mal en la escalera. Huele a sudor en la escalera. Deben de estar haciendo una mudanza. Deben de estar transportando muebles. Pero en realidad no hay nadie allí sudando. Lo que pasa es que están transportando tarros de sudor. Grandes tarros llenos de sudor. Tarros abiertos llenos de sudor. El sudor sale y tal. Con bucle, ¿no? Joder el chiste, ¿no? Con bucle, ¿no? Que huele lo que debería estar produciendo él. Como bucle. Él transporta lo que tú crees que produce él. Pero es eso lo que hace el olor. Pero él no suda. Una práctica gay, una práctica de los gays. Se amputan los brazos para meterse en el ano de sus amigos gays. Como troncos afilados. Así juegan los gays. Fijaos que él está erecto. El que le falta... Lo está gozando. Lo está gozando. Hay vida ahí. Pura vida. No está enfermo. Está pasando bien. Yo qué sé. Luego se le va a infectar todo esto con la mierda. Pero yo qué sé. No. Comprar un caballo joven. Usarlo para que te lleve el bolso. Usar un caballo solo para eso. Usarlo solo para eso. Un pura sangre llevando tu bolso. Va como a una fiesta ella. Cuando tiras algo de alguien al que no conoces de nada en un bar. Le tiras un puto portátil al suelo en una funda. Hay un momento ahí, yo lo he vivido esto, en que la otra persona, la que ha tirado eso, la que ha cometido el error, pregunta si eso es un ordenador por si al final... ¿Sabes? Como... Uy, 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 uy. ¿Es un ordenador? ¿No? Como... ¿Hasta qué punto ha llegado mi agresión? ¿No? ¿Hasta cuánto dolor he causado? Joder, la idea es que sea un pequeño animal que ha muerto, que te llevabas dentro... No, no, es un pequeño hurón que llevo en este estuche. Está muerto. Déjalo. Ya está muerto. Era peor que un Macintosh. Era un ser vivo, ¿no? Ay. Un tío que... O sea, que tiene un vecino viejo, ¿no? A mí me gustan mucho los vecinos viejos. Tiene un vecino anciano. Que va lento por la escalera cuando sube. Entonces, cada vez que se lo encuentra abajo, cuando coinciden, que los dos entran a la vez en la finca, el viejo le dice... Va, sube, sube. Cuando tú estés en tu casa, ¿eh? Tú estarás ahí sentado, entonces llegaré yo a la mía, ¿sabes? Tú ya estarás sentado cuando yo llegue a mi casa. Le dice esto, ¿no? Va, sube, sube. Y, coño, la idea es que no tuvieras el plan de sentarte en tu casa justo al llegar. Pero eso que te ha dicho el tío ha sido como una inducción hipnótica y te ves forzado a sentarte para que se cumpla lo que ha dicho. Le dice, joder, yo iba a ordenar unos libros y tal, de pie, y ahora el cabrón este me ha dicho que cuando él llegue a su casa yo estaré sentado, joder. El viejo hipnotizador, ¿sabes? Que el tío ya no controla sus hipnosis, ya no sabe si está hipnotizando o hablando con alguien. Sin querer se le escapan inducciones tontas por la escalera. Cuando yo llegue a mi casa tú ya estarás sentado. Ve, ve. Coño, ¡ay, no! ¿Sabes? Notas algo ahí como... ¡Ay, no! Tengo que sentarme. Maldito viejo. Y sabes que es él, ¿no? Maldito hipnotizador, ¿no? Y ya cuando él llega a su casa ya... ¡Ay, ay, ay! No te levantas, quiero decir. No es que tengas un orgasmo al llegar. Cuando él llega a su casa tú tienes un pequeño orgasmo sentado en el sofá, ¿no? ¡Ay, ay! Ve que cuando tú ves un fantasma... Cuando ves un fantasma lo que estás viendo es a alguien en otra época de la historia que a su vez estaba viendo un fantasma. O sea que alguien en ese momento que tú estás viendo ese fantasma te estará viendo a ti en otra época, ¿sabes? Que todos los putos fantasmas sean gente viendo a un primer fantasma. Como, yo qué sé, en la Edad de Piedra hubo algo raro, algo nuevo. O sea, en la historia de la materia, en la Edad de Piedra se produjo algo a nivel del estrato de las personas en que alguien vio a un ser muerto, ¿vale? Y ahí ya ese alguien conectó con todos los seres posteriores del futuro. Como que ya lo empezaron a ver a él como en la Edad de Piedra, como... Y la gente ya, coño, ya un poco más evolucionada, el neolítico, como... ¡Un fantasma! Y a ellos les estaban viendo más, ¿sabes? Esa idea, ¿no? ¿Sabes? Que tú estás viendo a alguien que está viendo a alguien que está viendo a alguien del siglo XVI que está viendo a alguien... Y al final, primer fantasma. Que solo había uno. Real. Y que tú estás siendo un fantasma para otro cuando ves el fantasma. Se pasa, ¿no? Se pasa de explicación. Tú estás siendo un fantasma para otro cuando ves un fantasma. No existe el fantasma... Bueno, había uno al principio, pero... Un viejo muere. Muere en una cafetería mientras estaba con sus amigos. Se muere, se cae redondo al suelo. Y, coño, uno de sus amigos decide taparlo con una servilleta. Pero yo, mientras llega la ambulancia, no puede soportar eso. Y dice, hay que hacer algo, hay que indicar que está muerto. Por favor, que a alguien le tape la cara, ¿no? Y, joder, sacan una servilleta de papel de estas cajas. Una de estas que es muy pequeña y la estiran al máximo y... ¿Sabes? ¿No? Yo, si entro a una cafetería y veo a un tipo así, tirado y con eso en la cara, pienso que está muerto, seguro. Si veo gente muy preocupada, no se ha desmayado. Si lleva una servilleta es que lo han aniquilado simbólicamente. Ya no es persona. Le han hecho el último blanco. Pero también la idea de que haya uno de los viejos que tenga esta idea de taparlo con algo pequeño, tapar algo de su cuerpo y que se decante por los genitales. Por algún motivo, como rolló, hostia, que se ha muerto tal, rápido, rápido. Y le pone una servilleta como... Esto es más... ¿no? Un respeto extraño hacia los genitales y le deja la cara de muerto. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones en los huevos ahora? ¿No? ¿No? Que los otros amigos se den cuenta ahí, ¿no? De lo que está... Pero, hombre, que no, que es en la cara. Que esto va en la cara, joder. Tener un solo pelo y enrollárselo muy fuerte y lograr unas calidades y unas densidades de pelo nunca vistas, como de disco de vinilo. Es un tío que tiene algo raro, que le brilla, que tiene como algo de ciclista y... De ciclista, muy bien, ¿no? De bañista, perdón. Que tiene como un gorro de bañista y te acercas y ves que es como pelo. Tiene ese brillo del pelo puesto así muy junto, que así te lo pones. Y te dice, no, no, y solo un pelo, solo uno. Y empieza aquí, aquí. Y yo lo voy enrollando. Aquí tengo como unos ganchitos para las primeras vueltas, que no... Tengo cuatro ganchos y luego ya pilla. ¡Laaah! Joder, quitárselo, ¿no? Darle un toquecito ahí encima y quitárselo, ¿no? ¡Pah! ¡Uy, no! Con un lápiz, me he afilado. Hacerlo así, que toques la raíz de ese pelo y se le vaya... Ya tenga las horas contadas ese casco. Entraron en su casa, venían a robar. Cogieron a su gato con el rabo y lo usaron como arma contra él, contra él, contra él. Le pegaron con su propio animal, le pegaron con su propio animal. Él pensaba, a estas alturas, a estas alturas, mi gato habrá muerto. Ahora solo me duele a mí, ahora solo me duele a mí. Le pegaron con su propio animal, le pegaron con su propio animal. Le pegaron con su propio animal, le pegaron con su propio animal. Retrato al óleo de Bruce Lee Retrato de Bruce Lee Retrato al óleo de Bruce Lee Retrato de Bruce Lee Pintado por Chuck Norris Oye, sería más loco que el tío cogiera los óleos solo para pintar una vez en su vida a Bruce Lee, Chuck Norris, el rollo, bueno, quiero hacer un cuadro y será para mi amigo Bruce Lee y le sale una mierda de figura medio oriental mal hecha, pero bueno, este no está tan mal, es un poco expresionista y tal, en fin. Pintado por Chuck Norris Y al levantarte la sangre baja y puedes caminar. Y claro, tú al levantarte, no lo puedes comprobar, ¿sabes? Ahora mismo, si estuvieras de pie, te caerías. Y tú, a ver, a ver, ¿no? Porque ahora baja, ahora baja. Pero que el tío logre convencerte de que es así. Virtualmente, es imposible demostrar, pero ya te lo digo yo, ahora estas piernas están sin sangre apenas, no podrías caminar. A ver, a ver, a ver, no, idiota, que ahora baja. Joder, a veces un médico te puede vender motos así, ¿eh? A mí yo creo que según qué momento y tal me la vendería bien esta. Y yo digo, no, es que claro, no se puede comprobar, tú no lo puedes sentir, pero es que cuando te pones de pie es cuando te pones de pie anatómicamente, ¿sabes? ¿Cómo vas a estar de pie cuando estás sentado? Un juego de niños, un juego de estos juegos que hacen de adivinar nombres de persona, letra por letra, nombres de su entorno familiar, rollo que van probando P, y el padre dice no. N, y el padre dice no. O, no, va pensando familiares y tal. R, sí, y luego hay como dos opciones, solo Roberto o Raúl, prueba con la A, A, no. O, sí, esa idea, ¿no? Ese juego. R, O, sí, B, sí, y luego el niño ya se alegra. E, sí, R, sí, T, sí, O. Bueno, he equivocado, pero ya lo entendéis, ¿no? Y al final, cuando, joder, termina la O, la niña le dice, espacio, y el padre le dice, sí, espacio, sí, espacio, sí, y se tiran así hasta la muerte. Pero yo que, después de ese nombre, claro, ya era el nombre lo que había que adivinar, ¿sabes? Y después, claro, ahí no hay nada, o sea, quiero decir, acierta, ¿no? El vacío ese. Espacio, sí, espacio. Adivinaste a Roberto hace 15 años y aquí seguimos, ¿eh? En el puto desierto. Espacio, sí, espacio, sí. ¿Eh? Ah, no, espacio, sí, ¿no? Intentar algo ahí, ¿no? Y quizás, o sea, en ese limbo, yo qué sé, haya una puta letra en algún momento, ¿no? Igual la acierto ahora, ¿no? Hasta ahora he acertado que había espacio, pero ahora vendrá una puta, ¿no? Llevo 10 años jugando este juego. Ah, no, espacio, sí. Una cosa que oí de verdad, joder, hablaban de lo de Japón y en los seguros, la cantidad de dinero que tendrían que pagar las compañías, y era en un bar, y, o sea, hablaban en un bar. Y, joder, el tío, el tío que estaba explicando la cantidad de dinero esa, soltó una expresión muy loca, dijo, esto no lo paga ni M.A. Barracus. Como que tenía ahí un cruce de cables, como que, aquí es M.A. Barracus el que pega el golpe aquí con la billetera, y si este tío no lo arregla, no... Eso, lo de Japón, eso no lo paga ni M.A. Barracus. De verdad, ¿eh? Lo dijo. Había de incinerar las cenizas de un familiar. Te las dan y tú, venga, va, volvamos, ¿no? Quiero hacerlo más fino, ¿sabes? Yo creo que hay un doble fondo aquí, que se puede terminar de verdad esto. Te dan ahí otra caja, como más jodida, ¿no? Y, por favor, se la vuelvas a dar, ¿no? Vamos a acabar de una vez por todas, ¿no? No me... ¿sabes? O sea, tener la fe de que no va a quedar ningún residuo al final, ¿no? O sea, que al final se va a ir todo por el aire, pero para eso tienes que hacer ocho quemadas. Gracias. Así, así, he visto una rata. Así, 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 he visto una rata, sí, he visto una rata, sí, tenía las patas, así. Así, así, he visto una rata, sí. ¡Aplausos! Nos parezca una locura, son ángulos muy cerrados. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 He sacado un libro y simplemente indicar que a todo aquel que esté interesado en una firma, he preparado unos tampones con ideas, unos tampones, y quería explicar los tampones para que luego la elección del tampón sea lo más rápida posible. Uno es de un concurso de televisión que vi, esto es real, en que el tema era el teatro y le pusieron un rellena y la expresión era hacer mutis por el foro y la palabra foro salió rápido, pero el cabrón a la hora de resolver decía es hacer mutis por el fono, es que me sale fono y ponía foro y lo veía el tío. Es que me sale fono, es que no sé, hacer mutis por el fono, me sale fono, ¿sabes? No quería dar su brazo a torcer, el hijo puta. Esta es eso, un detective ahí con una pistola rara, muy elegante, pero que no puedes disparar porque la tienes por abajo y, no sé, un objeto de mierda, ¿sabes? El insecto despeinado, esta la podéis tener en el libro, tamponada, un insecto con un mal día, y esta también, por lo que, bueno, que cada uno escoja la suya y yo le tamponaré. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias.